Están de suerte hoy, cabrones, porque les voy a platicar de un sistema que les va a resolver la vida si tienes negocio. Y es que yo sé, todos los dueños de negocio enfrentamos problemas todos los santos días. La clave está en saber qué problema resolver y cómo voltearlo a saber a nivel macro. Esa es la palabra estrategia. Ahora bien, ¿cuáles son todos los sistemas? Yo inventé un modelo que se llama los 5 sistemas de éxito de los negocios. En este modelo, tú puedes entender cómo funciona todo un negocio para que sea exitoso. Y a través del entendimiento de esto, puedas ir mejorando de nivel. Velo como si estuvieras evolucionando al nivel de Mario Bros. Del nivel 1, te vas al 2 y así sucesivamente hasta concretar los primeros 5. ¿Cuáles son esos 5 niveles? Vamos a hablar de ellos. Primero que nada, el primer sistema de éxito de los negocios es el sistema de crecimiento. Esto no nada más hablo de ventas. Obviamente ventas, marketing está aquí. Pero hablo de la posibilidad de tener ventas escalables. Eso quiere decir que conforme te vas haciendo grande, puedas y tengas competencias para irte haciendo más grande cada vez. Una vez que logras dominar este sistema, entonces brincas al siguiente sistema, que es el sistema de flujo de efectivo, que te permite tener ahora sí el control del dinero. Primero, las utilidades y no solamente utilidades, sino flujo para poder tener dinero para crecer. Muchos de los negocios rápidamente brincan a este nivel porque aprenden a vender, pero se topan con que no tienen flujo para crecer. Entender este segundo sistema es el que te permite ahora sí llegar al tercer sistema. El tercer sistema es el sistema de la diferenciación. Y te voy a decir una cosa clara. Si no creas un posicionamiento único en el mercado, va a ser muy difícil realmente que des el brinco al siguiente nivel. Entonces, cuando llegas a este punto dices, chingada, ahora se está poniendo muy difícil. Se está poniendo muy difícil porque no eres único. Entonces, este es el tercer sistema de éxito de los negocios. Cuando brincas y creas esto único, ahora sí ya creaste tu monopolio temporal, llegas al siguiente problema. Puta, ahora soy tan grande, pero no tengo manos. Necesito gente que me ayude a llevar esta visión más lejos. Y te encaras con el siguiente problema, que es el talento. El cuarto sistema es crear el equipo de liderazgo a través de tu sistema de talento que te permite llegar al último sistema, que es el sistema de innovación, en donde tu equipo de talento y todo tu equipo de liderazgo acá atrás te van a ayudar a crear nuevos negocios disruptivos de manera constante, constante. Ahora, si tú estás construyendo una empresa o la estás creciendo, se tiene que construir como un edificio, de la base hacia arriba. Entonces, si este edificio que vas a crear tiene cinco pisos, de la base hacia arriba. Si quieres agregarle otros pisos más, regresas a la base para volver a crecer, para volver a fortalecer los cimientos y crecer más allá arriba. Entender estos cinco sistemas de éxito de los negocios te va a permitir proyectar a tu negocio constantemente hacia adelante. Y ojo, por tiempo limitado, vamos a abrir un curso que se llama Sistema de Éxito de los Negocios. Este curso solamente lo daba de manera presencial y a un grupo reducido de gente porque quería realmente que taladrara, porque son ideas muy poderosas. Pero por tiempo limitado lo vamos a abrir de forma digital para que te pongas a reflexionar de estos cinco sistemas, porque seguro en uno de esos sistemas está el problema que está frenando tu crecimiento. Y tan pronto lo identifiques y tengas claridad en él, te juro que vas a explotar. Así que aquí está la llave que estabas buscando. Hoy que andabas de suerte la encontraste. Sistema de Éxito de los Negocios. Tiempo limitado. Aquí abajo toda la información para que te claves a estudiar esto y tú y yo vayamos juntos al siguiente nivel. Saludos, queridos emprendedores, desde el Día de la Suerte, donde logramos el verdadero éxito de los negocios.